A partir de este tema vamos a ver aplicaciones significativas con bases de datos que vamos a estructurar además en forma de proyectos, como es el caso de este primer proyecto Person. Person es un proyecto educativo que tiene como objetivo ilustrar una base de datos con una única tabla, la tabla People que tiene nombres de usuarios con sus edades y que nosotros podemos consultar. La aplicación se ha creado como un conjunto de comandos independientes, comandos Node.js, son pequeños programitas en Javascript que se ejecutan con Node.js, invocándolos así como tenemos en estas capturas y que todos ellos trabajan sobre la misma base de datos, que está en el fichero dbsqlit. Este fichero se crea con el comando init, que lo que hace es cuando lo ejecutamos, invocándolo así con Node, Node.js, no hay que pasar a ningún parámetro, lo que hace es crear la base de datos si no está creada e inicializarla con tres elementos, con los tres elementos que tenemos representados aquí. Si la base de datos ya está creada, es decir, si este fichero ya existe, simplemente lo que hace es informarnos de que ya existe y decirnos el número de elementos que tiene. Además de este primer comando init, tenemos los comandos que implementan la interfaz CRUD, que permiten crear nuevos registros en la tabla, leer el contenido de los registros que hay en la tabla, actualizar el contenido de registros de la tabla y borrar registros de la tabla. Vamos a ver en particular cuáles son estos comandos. Para leer el contenido de la tabla tenemos dos comandos, uno que lee todo el contenido de la tabla y nos lo muestra en este formato, nos dice que Peter tiene 22 años, Ana 23 y John 30. Hay otro formato que es este, hay otro comando que es read, que si le pasamos el nombre de un usuario lo que nos dice es básicamente el contenido del registro de su usuario, es decir, la edad que tiene su usuario. Además de los comandos de lectura tenemos los de crear, actualizar y borrar, que lo ilustramos aquí en esta captura. Si nosotros volcamos el contenido de la base de datos vemos que tiene estos tres registros, está como en el estado inicial básicamente. Si creamos un nuevo usuario, eva66, lo creamos con el comando create2create que le pasamos los parámetros eva y 66. Lo que hace es crear un nuevo registro aquí que añadiría al final de los demás con el nombre de eva y una edad asociada de 66 años y nos informa con este mensaje que eva created with 66 years, de forma que nos indique la operación que ha realizado y que ha finalizado con éxito. Si queremos actualizar el contenido de algún registro, como por ejemplo la edad de John, de este tercer registro de aquí, pasarlo de 30 a 31, pues lo hacemos con este comando de aquí, update. Node4update, John 31, lo que hace es buscar el usuario John y actualizar su campo de edad a 31 años. Y por último, si queremos borrar un registro de la base de datos, una de las filas, lo que hacemos es utilizar el comando delete, node5delete pasando en el nombre de peter, que es el primer registro, lo que hace es borrarnos este registro, lo que pasaría a desaparecer de la tabla. Por eso, si tuviésemos este contenido inicial, ejecutamos estos tres comandos y volcamos el contenido de la tabla, veremos que John ya no existe, solo tenemos a Ana, perdón, peter ya no existe, solo tenemos a Ana, a John y a Eva. Todo este proyecto además lo hemos estructurado como un proyecto que se ha generado en sucesivas versiones gestionadas con GIT, donde en cada versión se añade una pequeña funcionalidad, cómo se hacen los proyectos de verdad. Por esto es verdad, normalmente se añade más funcionalidad, este es educativo, eso se añade poca funcionalidad para poder entender bien cada uno de los pasos. Así es como vamos a realizar todos los proyectos a partir de ahora y es muy conveniente que se familiaricen en cómo ir generando incrementalmente la funcionalidad de un proyecto. Aquí tienen, en este enlace de aquí, todo el proyecto, tal y como está guardado en GIT, haciendo clic entran en él y además pueden ver allí las diferencias, que en GIT ya saben que están muy bien, de cada uno de los cinco commits, es decir, qué instrucciones se van añadiendo para añadir cada una de las funcionalidades que estamos explicando aquí. Además de estructurarlo como cinco versiones GIT, le hemos dado estructura de paquete NPM. Cuando uno hace un proyecto, hace un software y es muy conveniente dar una estructura de paquete que facilite todas las operaciones asociadas a ese paquete, como puede ser la distribución o la instalación de todas sus dependencias, aquí cuando manejamos bases de datos, tenemos que manejar dos softwares, dos paquetes, el paquete SQLIC, que es el ORM y la base de datos que vayamos a manejar, en este caso SQLIT3. Por eso, si nosotros gestionamos con un paquete y ponemos como dependencias estos dos paquetes, cuando hagamos NPM install, todo eso se nos instala automáticamente y facilitamos mucho la operativa en la gestión de este paquete. Como hemos dicho, el proyecto se ha hecho en cinco commits. Los dos primeros commits, el commit inicial, son básicamente commits genéricos. El commit inicial es el commit que normalmente se hace en GitHub, este proyecto, este primer commit se ha generado en GitHub, porque, como ya vamos a mantenerlo en GitHub, pues hemos generado este proyecto person en la cuenta de la asignatura de CoreUPM y le hemos dicho que nos genere, al crear el proyecto, un primer commit donde estén los ficheros license, porque con la licencia mid, readme, con un pequeño texto que le hemos añadido y hitignore para indicar que ir seleccionando Node.js para que tenga, pues todos los ficheros, todos los nombres de ficheros que se deben ignorar cípicamente en un proyecto con Node.js, que es lo que vamos a utilizar aquí. Y eso es lo que se ha hecho en el commit inicial. En el commit siguiente lo que hemos añadido es la estructura de paquete y las dependencias con los paquetes que vamos a utilizar, de forma que ya en los commits siguientes lo que hagamos es diseñar la funcionalidad en tres pasos. Estos dos comandos son casi siempre iguales en un proyecto como vamos a ver a continuación. El commit inicial es trivial, ya lo tienen muy bien documentado en la parte de hit y por eso no lo vemos. El commit 2 lo que hace es añadir el paquete JSON y esto se hace con el comando npm init. Cuando se invoca en el terminal comando npm init y estamos en el directorio del proyecto, este comando nos genera el paquete package.json, este paquete que tenemos aquí y nos empieza a preguntar interactivamente el nombre del paquete, la versión, una descripción, nos va preguntando por todos los parámetros. Yo le digo dando estos parámetros y por eso me ha generado este fichero de aquí. Es un fichero en JSON con la información que le hemos pasado que queda en el directorio raíz del proyecto. Lo único que no hemos generado en esa interacción con él son las dependencias. Las dependencias de los paquetes SQLite y SQLite que son los paquetes que se van a necesitar en este proyecto para poder gestionar una base de datos. Estas las hemos incluido con npm install. Como íbamos a tener que trabajar con estos paquetes instalados los hemos instalado con npm install y hemos puesto la opción "--safe", cuando se pone la opción "--safe", los paquetes que vamos instalando en nuestro proyecto se incluyen en las dependencias del proyecto para que cuando hagamos un npm install genérico de este proyecto se instalen todas las dependencias que hemos incluido en package.json con esta opción "--safe". Vamos a ver qué hemos hecho en los commits 3, 4 y 5 que es donde ya se mete el programa y donde hemos diseñado estos comandos. En estos commits hemos hecho lo siguiente. Básicamente lo que tenemos es, hemos generado en conjunto es un paquete que está guardado aquí, que se ha generado en 5 commits, está guardado en GitHub, lo podemos clonar con esta instrucción de aquí, hit clone y el identificador del paquete en GitHub o del proyecto en GitHub, con eso nos lo bajaríamos a un repositorio local. Si luego hacemos un cd a ese directorio y hacemos npm install, como tiene estructura de paquete, pues ya se nos va a instalar todo y podemos empezar a ejecutar los comandos. El comando init, el comando all que hemos visto, el comando create, el comando read, todos estos podemos irlos ejecutando a partir del momento en que hacemos install. Entonces estos comandos los hemos ido generando de acuerdo a esto que se explica aquí. En el commit 3, que es el siguiente, después de crear la estructura de paquete, lo que se ha hecho es la definición de la base de datos y de la tabla, del modelo. Básicamente ahí se han creado todos los comandos, el comando 0 init que es el que crea la base de datos y en el fichero dbsqlite y además inicializa la tabla esta con los valores iniciales que son estos de aquí. Aquí también se han creado todos los comandos del interface crude, el comando de crear, el dos create, los comandos de read, el uno all y el tres read, comando update, cuatro update y el comando de borrar, el cinco delete. En el commit, aquí la tabla, digamos, la tabla esta se ha definido sin ningún tipo de restricciones ni de comprobaciones, se ha definido simplemente esta estructura. En el commit 4 lo que se hace es añadir un poco de código, muy poco, lo que introduce restricciones a la tabla en forma de atributos y validaciones que lo que hacen es decir que el nombre debe ser único, es decir que no se pueden repetir los nombres aquí en esta columna y que además deben tener sólo caracteres alfabéticos asti, se ha puesto esas restricciones. Son muy restrictivas, en la práctica nunca se hace así, pero aquí se ha hecho para hacerlo sencillo e ilustrar bien cómo se meten las validaciones o los atributos que dan propiedades determinadas a las columnas de la tabla. También se ha metido en la columna age una restricción porque las edades no pueden ser negativas, una persona no puede tener menos siete años ni tampoco 500 años, hemos puesto como máximo 150, por eso hemos dicho que la edad tiene que estar entre 0 y 150 años, que es lo único que podemos meter aquí en esta tabla. Entonces con esto hemos añadido restricciones a la tabla, si nosotros en esta versión de aquí intentamos meter una edad mayor que 150, podríamos meterla porque todavía no hemos metido las restricciones y también podrían haber nombres duplicados y nombres que tengan cualquier tipo de carácter, cualquier string sería válido en este commit de aquí porque no hemos metido todavía estas restricciones. En el commit 5 volvemos a meter un poquito más de código que lo que hace es añadir los mensajes a las validaciones, los mensajes de error que se dan al usuario en caso de que se viole alguna de estas restricciones que hemos definido aquí para ver cómo se hace de una forma sistemática. Estos dos pasos son muy pequeños, casi toda la lógica se define aquí que es donde se crean todos estos comandos y donde se define la estructura de la base de datos y cómo se inicializa. Y esto es básicamente el proyecto que vamos a ver en los siguientes temas. Nada más, muchas gracias. 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 Gracias.